Vamos a ver Wow Recursividad A ver que es la recursividad Es una cosa que no, en principio no se puede hacer Por ejemplo, que es andar Poner un pie detrás del otro Poner un pie detrás del otro Pues yo tengo una definición Mucho más Elegante Andar es Dar un paso Y andar Cuando Ahí está el truco Dicen, no puedes definir una palabra con la misma palabra Pues la recursividad es precisamente eso Definir una palabra con la misma palabra Y además que sirva de algo Pues sirve para hacer programa para el ordenador Sí, sí Vamos a ver Andar es Dar un paso Y andar Y andar que es dar un paso 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 Le explica lo que es dar un paso Y luego que hago Andar Da otro paso Y luego que hago Andar Da otro paso Dar un paso Y andar que es dar un paso Y andar que es dar un paso Y andar ¿Vos lo entienden o no? Hay unas rayaderas ¿Cómo lee un móvil los mensajes? Los móviles Tienen un sistema recursivo para leer los mensajes ¿Qué es leer un mensaje? O leer todos los mensajes Es Leer un mensaje Y Seguir Hay un servidor de mensajes Por ahí En internet Que te va mandando mensajes Entonces el móvil Cuando le llega un mensaje Lo que hace es leer un mensaje Y Espera que le llegue otro Y luego lee otro Y luego espera que le llegue otro Y luego lee otro Y tiene una lista muy larga de mensajes Lo que hace es Lee la lista de mensajes Lee un mensaje Y pasa al siguiente Lee un mensaje Y pasa al siguiente Lee un mensaje Y pasa al siguiente ¿Qué pasa? Que si te quedas haciendo esto Te quedas hasta el infinito Y no paras nunca Y si no paras ¿Qué te pasa? Te quedas colgado Anda Y tú ven a andar Y venga a andar Y venga a andar Anda 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 Te la pega Entonces tiene que haber Una forma de terminar Siempre tiene que haber un hasta Hasta Que llegues ¿Cuándo tiene que terminar El móvil y el mensaje? Hasta Que no haya más Entonces En lo que tú tienes que hacer ¿Dónde hay recursividad? Por ejemplo Lee un array No sé si está el problema De leer un array Es que no sé los programas Que te saca ¿Lo has hecho ya? ¿Ve? El factorial de un número Se define con la función factorial ¿Vale? El factorial de 5 Me voy a hacer la pizarra Así Aquí sí que lo voy a flipar Matemáticas Yo me estoy mirando Aquí El factorial de un número Es multiplicar el número Por todos los anteriores Sí, sí A ver si me enteráis El factorial se señala así O se nota así ¡Uno! Como me estuviera gritando Con una exclamación El factorial de 1 es 1 El factorial de 2 es 2 por 1 El factorial de 3 es 3 por 2 por 1 El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1 El factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 En una definición Pues esto se puede pasar a algo recursivo El factorial de 1 El factorial de un número De un número n es n por el factorial De un número menos Pasa por debajo 2 es 2 por 1 2 es 2 por 1 Y 1 es el factorial de 1 2 por factorial de 1 3 por 2 por 1 2 por 1 es el factorial de 2 3 por factorial de 2 4 por 3 por 2 por 1 3 por 2 por 1 Es el factorial de 3 4 por el factorial de 3 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1 Pero 4 por 3 por 2 por 1 es el factorial de 4 5 por el factorial de 4 Se puede calcular este a partir de todos los anteriores Y eso es recursivo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando llego al caso base que es el 1 El factorial de 1 es 1 y se acabó ¿Lo ve ahora o no? ¿Ve el concepto o no? No se puede definir una palabra con la misma Pues la función factorial dentro se tiene a sí misma Y se llama a sí misma Hasta que llega uno, cuando llega uno se para Y hay llamadas una dentro de otra hasta que llega uno Venga, fracciones